Ahora Condesa VIP, anunciando nuestro Open House, este 16 de febrero, de 1 a 6 de la tarde, porque usted lo pidió, no te lo puedes perder, tendremos descuentos de mil dólares para nuestros paquetes Gold, en la rifa de premios, degustación de comida, pastel, margaritas y mucho más, completamente gratis. Ven y conoce el lugar donde nuestra prioridad eres tú y tus invitados, si, haz que tu evento sea completamente diferente en Condesa VIP, contamos con todo para hacer tu evento inolvidable, alfombra roja, mesa de frutas personalizadas, letras iluminadas, limosina, chambelanes, coreografía, mesas VIP, mesa de dulce doble, mesa de café, photo booth, pasteles, DJ, fotografía y video, MC, maestro de ceremonias, monogram, banner, Robot para la hora loca, cabezones y mucho más, ahora completamente renovado con mayor capacidad para tus invitados, atendido especialmente por sus nuevos propietarios, y nuestra invitada especial, Mayra Carmona, los esperamos.